Hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal El día de hoy les traigo un video Medio reseña Diría yo Este Se trata, les quiero hacer una reseña de este producto Que lo llevo utilizando bastante tiempo Y quise hacer la reseña Porque alguien me lo mencionó En uno de los videos en los comentarios Y la tengo Y yo dije, yo no he hecho una reseña De ese producto y es Bastante bueno, ya yo he comprado como Tres de estos y son bastante buenos Este es el Gel hidratante que Remueve el maquillaje De la marca Elf Es bastante económico Así se ve Y el formato de adentro les voy a enseñar ¿Ves? En forma de gel Bueno, es un gel literal Y es bastante bueno No tiene ningún olor Yo les voy a mostrar como yo lo uso Déjame ponerme Esto Eso es lo primero que voy a hacer Voy a Removerme las pestañas Ya lo que es bueno Se sintió eso Y me arranqué una pestaña mía Que mal Yo lo que hago es que Agarro un poco del producto Tengo un pelo mío ahí Ups Y lo que hago es que Me lo voy jagando en todo el rostro Saca Los labiales Este Que secan Los labiales líquidos Lo saca bastante Bastante fácil Las cosas que son a prueba de agua Más caras y cosas así Éxito total con esto Yo estaba utilizando lo que eran Lo de Garnier Y Se me acabaron Y Cuando Vi esto Lo obtuve Y no volví Tengo más de los de Garnier Pero me he mantenido utilizando eso Porque es más fácil Para mí Y yo siempre empiezo Por todo el maquillaje Así como De la cara Y lo último que hago Son los ojos Y los wipes que uso Son de Son de Marca Walmart Bueno De los Parent Choice Esto es así Y yo uso para piel sensitiva Porque no tiene fragancia Y son Más fácil No me irritan los ojos Ahora vamos a hacer la prueba de los ojos En uno nada más Vamos a ver Gracias y ya terminé con lo que es el maquillaje y no deja, como que tú no tienes la necesidad de lavarte el rostro después que te saca el maquillaje bastante bien, yo lo que hago es que después que me paso este wipe y yo sigo pasando wipe hasta que salga limpio del cuello no me preocupo, yo me voy a bañar pero de verdad que este producto se lo recomiendo al 100 vale la pena, yo por aquí le voy a dejar el costo de este producto y nada, espero que el video le haya gustado si quieren que le haga un video de mi rutina del rostro o que le hable de lo que yo utilizo para mantener la piel como la tengo vaya, ustedes me dicen y yo lo hago nada, las voy a ver en un próximo video bye